Hola Youtube, mi nombre es el mejor que recuerda que era serpiente de agua o gay Tu nombre es Youtube, tu nombre abajo en el capítulo de la vez Por favor Youtube, por favor, toma like, suscríbete ahora Tuve que era chicos, tuve que era Youtube, tuve que era Gay o serpiente Bueno Youtube, te veo ahorita, bye